Ahí está, pelotazo largo, muy largo para la llegada del número 21, el argentino Benítez, que me ha impresionado muy bien. Llegó tarde, la pelota de Boto River que sale con Corvo, que entra en este segundo tiempo. La tiene el número 4 Corvo, buen pase a Niña Central, toca, toca al Boto, la hacen correr para Emiliano Sosa. Sosa al costado izquierdo con el zaguero, con el capital Silva Torrejol. Ahora ataca el Quinto Oliveira, lo tiene en el área Gómez, se ganchó, tira a derecha, gol, gol. Gol de Boston River, le dije que goles íbamos a tener. Gran jugada, pero gran jugada individual, el Quinto Oliveira abriendo brecha sobre la izquierda. El pase a Emiliano Gómez, este engancha, se saca de encima su marcador y saca un remate bajo, rastrero al segundo palo. Nada que hacer para Gentilio y exactamente, amigos, a los 13 minutos de este segundo tiempo pone la apertura del escoro. Boston River, el ex chico defensor, el criado y memado, allá en Pichicha. Emiliano Gómez hace un gol notable para poner cerca del punto penal con remate cruzado, el 1 a 0 en el partido. Lo gana el Boston y está bien, le hablábamos ya en el primer tiempo que merecía irse ganando el conjunto de Boston. Pero para merecer hay que convertir. Y el jugador Gómez lo hace de manera extraordinaria, se pone a ganar Boston River en el Palermo. Boston 1, rastrero al primer gol del torneo. Lo hizo Emiliano Gómez, clamijo seguro. Seguro, como decía los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Y le había costado una enormidad a Boston encontrar el pase filtrado, la combinación perfecta. Y la hizo nada más y nada menos que Oliveira, Cristian Oliveira, por la izquierda. El pase para Gómez se acomodó, la tomó de zurda, le pegó de derecha, lejos al segundo palo del propio Gentilio. Gómez pone la apertura del marcador y el primer gol del campeonato, Emiliano Gómez para Boston River. Gana Boston, lo había merecido mucho más y lo encuentra a los 13, a los 13 del segundo tiempo. ¡Ah, mi está, pasemos la vida más fácil! Bueno, pelota que está sacando, está haciendo mal agua en la pecera hoy, parece. La pelota es de Fernández. Fernández que levanta, Manolo fuera de la cancha. Lateral que tiene que hacer el elenco de Sallago, que no cesa en su afán de buscar el empate. Pero, la verdad, lo tiene dominado, Boston River, lo tiene maniatado. Allá lo sale a buscar, el León Arcosta. Al delantero, el jugador rey, le tira la pelota afuera, es lateral. Desde la derecha que ya toma el equipo de Sallago. Centro que intenta la larga, el centro viene. Despeja la zaga con un pelotazo violento. En la mitad de la cancha domina otra vez Boston River. Y a Romarito. La pelota para el Kike Oliveira, del Rayo para el Kike Oliveira. Puede venir el otro centro, centro, viene. ¡Gol! Se cerró y entró, no se puede creer, gol. ¡Gol! ¡Gol de Boston River otra vez, Gómez! ¡Qué mañanita! Quiso hacer un centro y la clavó en un ángulo. Bueno, también está de buenas. Con el santo de espalda esta mañana en el conjunto de Sallago. Le metieron un pase buenísimo. La intención de Gómez, sin temor a equivocarme, era tirar un centro del segundo palo. Se cerró, se cerró tanto que se le metió a Gentilio que se confió. Es el segundo de Boston River y el segundo de Emiliano Gómez. Este tanque extraordinario que tiene Boston River. Y exactamente, amigos, a los 18 minutos de este segundo tiempo, dos goles le dije que había. Cumplí con mi cuota. Gana Boston River otra vez, Gómez. Boston River dos. Racing cero. Con el salto de espaldas, el equipo de Sallago. Una corrida notable de Emiliano Gómez. El hombre, gol de la mañana. La velocidad, esta vez por la izquierda, metió el centro. Parecía que lo hacía Oliveira, pero se coló en el segundo palo. Gentilio no pudo llegar y pone el segundo. Y creo que las cifras definitivas. Boston River abrocha los tres primeros puntos del torneo con dos goles. Uno de Gómez y el segundo, realmente, si no fuera porque quiso tirar el centro, sería un golazo en la mañana del Parque Palermo. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!